Después de la nueva suspensión por el terremoto del 19 de septiembre, las actividades escolares en educación primaria, secundaria, media, superior y superior se reanudaron este lunes de manera escalonada en Oaxaca, con excepción de 3.900 planteles, principalmente del Istmo de Tehuantepec, la Mixteca y otras regiones, donde las escuelas resultaron con graves afectaciones para garantizar la integridad de los estudiantes y trabajadores, informó el IEPO. Las intensas lluvias y los sismos en Oaxaca dejaron afectaciones en 58 tramos carreteros, con daños en 222 puntos, principalmente en las regiones de La Cuenca, Sierra Norte y Sur, Cañada, Mixteca, Istmo y Valles Centrales, informó Caminos y Aeropistas de Oaxaca. Estas afectaciones consisten en derrumbes en tramos parciales, socavones, deterioro de superficie de rodamiento, daños en obras de drenaje, afectaciones a pasos a desnivel de puentes, entre otros. De diciembre de 2016 a la fecha, suman 84 mujeres asesinadas en Oaxaca, lo que representa un feminicidio en promedio cada tres días, lamentó Ana María Hernández Cárdenas, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. Añadió que durante el sexenio de Gabino Cue, 527 mujeres fueron asesinadas. El Gobierno de la República, en coordinación con la Secretaría de Marina, comenzaron la instalación de 11 nuevos albergues para dar asistencia a las personas que perdieron sus viviendas a causa del sismo del pasado 7 de septiembre. Dichos albergues estarán operando durante la etapa de reconstrucción en Juchitán de Zaragoza. Cada uno podrá albergar hasta mil personas.